Música Jugando y disfrutando en medio de risas, así fue como vivieron los adultos mayores de Urrao el Bingo al Parque, actividad que hizo parte de las jornadas que lograron visibilizar la importancia que tiene este grupo poblacional dentro de la comunidad urraeña. Música Que se ofreció por todos los adultos mayores de nuestro municipio, nos estamos tomando el Parque de Urrao, la idea es hacer un bingo, compartir un ratico ahorita de fiesta, de baile y compartir un refrigerio. Queremos hacer eventos diferentes y que el pueblo sepa que tenemos un grupo muy organizado, muy animado. Nosotros tenemos 300 adultos matriculados en la zona urbana y a todos ellos fueron los que invitamos. Una actividad que requirió del aporte de todos, ya que los asistentes no solo iban a disfrutar, sino también proponían ideas para generar un espacio participativo de unión y diversión. Primero que todo, dar un agradecimiento sincero al señor alcalde, a Secretaría de Salud, a nuestra gerontóloga. Estas actividades cuando se realizan fuera del Centro Vida son muy amenas, la gente participa, nos gusta que estemos no solamente en el Centro Vida compartiendo el refrigerio y jugando bingo, sino que también salgamos, más en este mes que se encuentra celebrando el Día del Adulto Mayor, entonces hemos tenido el encuentro acá en el parque, estamos compartiendo y pasando rico. Cabe resaltar el hecho de elegir un sitio diferente, ya que de esta manera quienes pasaban por la zona se percataban y hacían conciencia de la valiosa presencia del adulto mayor en el municipio, el cual se debe tener en cuenta, respetar y generar inclusión.